Un mantón me he comprado con algún dinero que me he ahorrado y en él lo he gastado. Un mantón alfombrado que aún así carrera va, que le he pintado y eso está probado. Y el mantón alfombrado sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún me ha dejado apado. Y en mi barrio hay de mí, todas las copillas van a murmurar y cantar así. La Lola, dicen que no duerme sola. Por bien visto un mortalmente que la ronda por las noches y no ves donde se metió la Lola. Que en las batas gasta cola y camisas de parola, de las de tirabola. Y el mantón alfombrado sabe Dios las cosas que me habrá tapado. Y el mantón alfombrado sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún me ha dejado apado. Y en mi barrio hay de mí, todas las copillas van a murmurar y cantar así. La Lola, dicen que no duerme sola. Porque han visto un mortalmente que la ronda por las noches y no ves donde se metió la Lola. Y las batas gasta cola y camisas de parola, de las de tirabola. La camisa de la Lola que no la conocerá. La Lola, dicen que no duerme sola. ¡Gracias!